Estamos aquí hablando y no nos vamos a empezar el programa y eso no puede ser de ninguna manera que nos pagan para opinar. Juan Mar Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos mejor que otros, por supuesto, claro que es cierto. Es un ejemplo bastante claro y notorio. ¿De qué? ¿A propósito de qué? De que nos pagan para opinar. Ah, bueno. Eso, por supuesto. Yo, hay mucha gente que quiere discutir conmigo de una forma amateur y yo le digo, yo cobro por esto. Si es verdad, amigos míos, que no, porque tú, porque tal. ¿Te pasa por la calle? ¿Eh? ¿Te sucede por la calle? Que la gente te para y alguno te dice, pero no tienes razón, es un marivista. Sí, sí, me pasa, me pasa, pero yo, hombre, un señor que no le conozco, yo esto lo digo en broma. Sí. Un señor que no le conozco no le voy a decir, oiga, perdone, pero espere que le doy al clic. Ah, pues empezar a poner la mano. Claro, pero amigos míos sí les digo, eh, eh, quieto, que yo cobro por esto, eh. Ah, muy bien. ¿Y tú, 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 tú los 10.000 aficionados que habían acudido al Nou Camp? No, yo no estoy nada ilusionado, ya lo dije aquí y yo creo que viene de... Es una... No sé, es algo incomprensible lo que ha hecho el Barcelona. Bueno, bueno, me interesa. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Estás tan ilusionado como los barcelonistas, o como algunos madridistas, porque Daniel Alves vuelva al Barça con 38 años? Yo creo que Daniel Alves puede aportar cosas al Barça, ¿no? O sea, además en una posición en el lateral derecho que precisamente no está para tirar cohetes ahí el Barcelona, así que, bueno, yo creo que no es un fichaje tan descabellado como mucha gente puede pensar. Es un fichaje descabellado Sergio Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo ya dije que la realidad triste del Barcelona es que, como no tienen dinero, fichan a un futbolista que está libre de 38 años, pero lo triste es que ese jugador puede subir el nivel en esa posición por ser mejor que Mingueza, que Best y que ese niño y Sergi Roberto. Es triste, pero es así. ¿En dónde estaba Daniel Alves exactamente? Lo digo porque yo le tenía perdida completamente la pista. Sin equipo. Estaba jugando en Brasil. Estaba sin equipo, estaba jugando en Brasil. Jugó en los juegos, los juegos no dio malos detalles, los juegos no estuvo mal. Ese fue que consiguió la medida de oro con Brasil, pero ahora estaba sin equipo. Y como no puede jugar hasta enero, pues llevará, pues a lo mejor seis, siete meses sin jugar cuando juega su primer partido como profesional. Bueno, desde el verano, desde julio, o sea, pero hasta enero no puede jugar. Pero vamos a ver, ¿Daniel Alves vuelve para ser titular? ¿Le va a tapar la proyección a Sergiño Des, por ejemplo? A ver, yo creo, yo estoy de acuerdo en un 33% de lo que dice Sergio cuando ha relatado los jugadores. Yo creo que Mingueza y Sergi Roberto sí, pero Des ahora mismo es mejor que Daniel Alves. Bueno, es que Des con Koeman, para empezar, no era lateral derecho. Bueno, ya, era lateral derecho primero y luego le puso de lateral izquierdo y luego de extremo. Que es, por cierto, la posición a la que a lo mejor vemos a Daniel Alves, de extremo. Pero, hombre, Sergiño Des todavía tiene... Es joven y es mejor que Daniel Alves. Pero si me lo permites, Juan Pablo... ¿Sí? No te lo permite. A mí, modo de ver, el tema ya no es si Daniel Alves es bueno o mal fichaje para el Barcelona. Ya lo veremos después de estos seis meses por los que ha firmado. Para mí hoy el tema es Amigo, mójate. A mi modo de ver, la surrealista presentación que ha habido otra vez más en el Camp Nou. Yo ya lo dije con Xavier Hernández. ¿Por? Pues mira, Juanma, te lo traslado con una pregunta. Muchas gracias. Tú que eres madridista. ¿Tú te imaginas que el Real Madrid estando noveno en la tabla está el Barça, me parece? Noveno en la tabla. El Madrid noveno ahora. Con más de 1.200 millones menos de deudas ficha a un exjugador del Madrid 38 años. No me imagino nada de eso. Y hoy hay 10.000 personas yo a la porta bailando, cantando, como hizo con Xavier Hernández, Dani Alves... ¿Ha bailado la porta? Sí, está ahí saltando, cantando. Bueno, pero ya es que desgraciadamente eso ya no es noticia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ayer un contra el Tulio de primer palo dijo que un jugador del Real Madrid de 38 años, exjugador del Madrid, debería volver y seguir siendo titular en el Real Madrid. ¿Se puede decir que el contra el Tulio del primer palo era? Coltenorio y Reconcia Pepe. Pepe Perrero y podría estar de acuerdo con él. Dejadme que diga una cosa, porque a esta hora está teniendo lugar la presentación de Dani Alves con la rueda de presa ante los medios de comunicación en el Camp Nou. Me llama la atención porque son y 18, pero es que hace un momento Joan Laporta ha hablado sobre un posible regreso de Iniesta o Messi. Iniesta está en el Bisel Cove, creo, ¿no, Dani? Sí, sí. Bueno, dice Joan Laporta. No lo descarto. Dani Alves ya ha dicho que la edad es un número. No te suspires, Dani. Espera, espera. Me hablas de dos jugadores espectaculares, Leo e Iniesta. Dice, yo no puedo predecir el futuro, dice Laporta. Están jugando, son grandes en el Barça, han estado en esta casa. Los tenemos siempre presentes, pero tienen un contrato en vigor con otros clubes y se ha de respetar y en la vida nunca se sabe. Es que están preguntando a los periodistas directos, es sólido que nos llega desde el low camp. Bueno, hemos hablado y yo vengo aquí para jugar de lateral, ¿no? Vengo aquí para jugar de lateral, la posición que yo conozco, pero también puedo hacer otras cosas también. Yo creo que cuando tú te pones límite tú eres descartable, ¿no? Entonces, yo no pongo límite, yo creo que yo puedo hacer muchas más cosas siempre pensando en ayudar, siempre pensando en aportar al equipo, siempre pensando en el bien colectivo, ¿no? Pero cabe a él, pues, decidir dónde. De momento estoy entrenando de lateral y, bueno, estoy peleando ahí por ganar mi espacio, no vuelvo a insistir, no es por el hecho de lo que he conquistado, sino que por las ganas que yo pongo que yo voy consiguiendo hacer mi hueco y consiguiendo, pues, el derecho de poder vestir esa camiseta desde un primer plan. Bueno, estas son las palabras de Dani Alves, insisto. Vamos a dejar de fondo, le voy a pedir a David, nuestro técnico, la rueda de prensa porque está Joan Laporta, está Mateo Alemáin, está Dani una persona más a la que no soy capaz de identificar, luego ahora de seguida te lo pongo, porque están preguntando los periodistas, la presentación, la presentación de Dani Alves, Dani responde con Laporta, con Mateo Alemáin, responde a la vuelta de un jugador histórico para el Barça, porque lo ha sido, de un jugador muy importante, o responde a la ilusión que tienen por reincorporar, es que no es exactamente, porque hay mucha parafernalia en torno a todo esto. Bueno, claro, como la hubo en la presentación de Xavi, yo es que creo que el Barcelona ahora mismo, desgraciadamente, la realidad es esta, la realidad es que se tiene que agarrar a un clavo ardiendo para mantener la ilusión de los aficionados y por eso Xavi fue presentado de la manera que fue presentado, con Laporta cantando como si fuera un título, cuando el mismo Laporta había dicho cuatro meses antes que estaba verde para entrenar al Barcelona y cuando el mismo Laporta, nos lo comentó el otro día Marcel Lorente en el primer palo, el mismo Laporta dijo en un off the record el jueves por la noche que no se estaban planteando bajo ningún concepto la contratación de Dani Alves y el viernes es oficial. Pero yo creo que supera a Pedro Sánchez. Es algo increíble. Pero yo creo que no hay por qué, o sea, yo creo de verdad que no hay por qué forzar la máquina de tal modo, es decir, tu plan de negocio no tiene por qué hacer el ridículo, porque a mí me parece independientemente de que luego dé el resultado o no lo dé Dani Alves. Bueno, si lo da no hace el ridículo. me parece que el mero hecho de que el Barça se vaya a fijar en Dani Alves ya es hacer el ridículo independientemente de que luego funcione. Porque, bueno, en fin, trataré de desarrollarlo un poco más esta noche, pero me parece que lo que estás haciendo es hacer de menos a jugadores jóvenes que son los que van a aguantar realmente en esa plantilla. Entonces, tu plan de negocio tiene que ser el de un club que está en quiebra técnica, ¿vale? Lo que no puede ser tú como presidente del Barça no puedes sugerir la posibilidad siquiera de que vayas a pensar en recuperar a Iniesta. Lo de Messi es ridículo. A Messi no le van a recuperar, pero no puedes sugerir porque te conviertes en un meme. Entonces, yo creo que tu línea de negocio tiene que ser la de miren ustedes, estamos en quiebra técnica, estos señores de antes lo han hecho rematadamente mal, pero a cambio, fíjense ustedes, tenemos jóvenes valores, Gabi, Ansu Fati, el propio Sergi Niodes, Nico, esto es lo que tiene que hacer el Barça ahora, porque no puedes fichar a grandes estrellas del fútbol mundial. A mí no me sorprende que haya habido 10.000 personas hoy, igual que no me sorprendió que el otro día en la presentación de Xavi hubieran 9.000, son chavales que hacen pellas. Entre recibir la clase de matemáticas y además, como con este gobierno saben que van a aprobar de cualquier forma, entre recibir la clase de matemáticas o de latín, no sé si sigue siendo de latín o de inglés, latín ya poco, ya poco, ¿verdad? Bueno, o física e ir a tomar unas birras al Can Now a ver a un tío que va en chancletas y que es divertidísimo como Daniel Alves, yo no tengo ninguna duda, pero si hoy o el otro día en vez de ser presentado a Daniel Alves o el otro día a Xavi hubieran ido, Bon Jovi habría ido más de 10.000 personas a ver a Bon Jovi. No van a ver al jugador, van de cachondeo, Dani Alves, Dani Alves, OE, no van a, no creo que signifique o que vaya en la línea de la expectativa que tienen los aficionados del Barça el que haya habido 10.000 personas. que es ridículo por otro lado, 10.000 personas. Me dice algún oyente por aquí que le recomiende Artifina a Dani Alves. ¿Lo necesita Dani Blanco? Bueno, yo creo que... Una va a hacer, Juan Pablo. Alves va a hacer una o dos o tres o tres o tres, o sea, ya lo voy adelantando. Le van a poner probablemente adelante en su posición, yo al menos es lo que haría, yo al menos es lo que haría y arriba en esa posición como Marcelo en el Madrid puede ser útil y una te va a hacer un golazo te va a clavar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy bueno, así que voy a hacerle caso a este oyente. Vamos a recomendarle un poco de Artifina a Dani Alves porque lo va a necesitar. No lo necesita, ojo, por el hecho de que tenga 38 palos. No, 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 no necesita por eso. Lo necesita porque se lo recomendamos tanto a chavales que tienen 20 como a los señores que tienen 80 años. Es que viene bien para todas las edades. El cartílago hay que nutrirlo y Artifin lo hace mejor que nadie. De los laboratorios... Mundo natural... Y por cierto, que no se me olvide que tenemos un número de teléfono 69370 1481 69370 1481 en el que nuestros oyentes nos pueden dejar notas de voz. Insisto en lo de todos los días. Hay muchísimos oyentes que dejan sus notas de voz para que suenen, no solamente para participar en el lote de ibéricos de tu jamón directo que sorteamos todas las semanas. No, no, no. Dejen mensajes breves, concisos, sintéticos, resumidos, breves. No se preocupen porque vamos a intentar que entren todos. Lo que pasa es que son tantísimos los miles de oyentes que tiene este programa que es difícil hacerlo. Así que le pido a los oyentes que hagan eso. Incluso a los que me están escribiendo ahora mismo por WhatsApp también, que se animen a mandar algún mensaje si es que saben algo de fútbol que no todos tienen ese privilegio. No todos tienen ese privilegio. Otros tampoco lo tenemos, desde luego. Así que esto. 693 70 1481. Willy, perdona. Sí, no. Hablaba Juanma de esa posición de lateral derecho porque has dado los nombres también. Serguiño Des, que como comentaba Sergio, también lo ha utilizado Koeman en los últimos partidos. Mar de Extremo, Mingueza, Sergi Roberto. Es que es verdad que luego el Barça tiene jugadores como Ansu Fati, Pedri, Gabi, Nico que sí que ilusionan pero en otras posiciones. Precisamente en el lateral derecho está muy floja. Yo hablo de línea de negocio. No estoy hablando de posiciones. Yo lo que creo es que, porque mira, puede ser, puede ser, esto es una moneda al aire, puede ser que en junio estemos diciendo, coño, pues qué buenos partidos ha hecho en este momento concreto Dani Alves. Pero lo normal, lo normal es que Dani Alves, pues no está para eso. Dani Alves va a jugar lo que va a jugar, va a jugar la segunda parte. Yo digo, un segundo y termino ya, termino de verdad, ya os dejo. Yo digo que tú tienes que dirigir un club de fútbol como una empresa. Me acuerdo cuando llega Florentino Pérez a la presidencia del Madrid que los que no tienen ni idea ni han gestionado nada en su vida, es decir, los de Podemos, por ejemplo, ¿vale? decían, no, es que cómo va a gestionar, pues por supuesto, porque este club tiene un patrimonio de tantos X de miles de millones de euros y tiene que gestionarse como una empresa, exactamente, pero por no gestionarse como una empresa el Barça está en quiebra técnica. Entonces yo digo que como línea de negocio no es inteligente recurrir a Dani Alves o sugerir la posibilidad de que se repesque a Iniesta. Estás haciendo el ridículo porque como mucho, como mucho, Dani Alves te va a durar un año más o que le vas a convertir en el capitán del equipo. De verdad me estás diciendo eso. Tu línea de negocio tiene que ser la de los jóvenes aunque ocupen otras posiciones. Ya, pero es una temporada de transición también. Un momento, Sergio, ¿querías decir algo? Lo que vas a decir dura más de 10 segundos. Pues sí, un poquito más. Pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos y nos lo cuentas. Siempre que suena Sacrifice el Tonjón aunque sea en una versión. Con Ser Elton John. Fíjate eso. Ser Elton John, bueno, en Inglaterra todo el mundo es Ser. En realidad va muy en línea con lo que estábamos hablando que es el sacrificio que ha tenido que hacer Dani Alves para volver a Barcelona. Sergio, por favor, ¿querías decir algo? Sí, que me parecía muy acertada la metáfora de Juan Marco en lo de la moneda al aire. De nada. De nada. Mañana entras en el primer palo. No, no lo copies en uno de tus artículos que te veo, ¿eh? No, lo puedes copiar siempre cuando pague el copyright. Que cite. Ah, sí, perfecto. Porque Xavi Hernández y Dani Alves pueden ser parte de tu proyecto deportivo. Puedes estar de acuerdo o no, pero pueden ser parte. Pero la cuestión es que Joan Laporta cuando se presentó a las selecciones del Barcelona decía que Xavi Hernández no iba a ser su entrenador y que Dani Alves no iba a jugar en el Barcelona y que Leo Messi se iba a quedar en el Barcelona. y no hace falta explicar qué ha pasado con los tres que acabo de citar. Entonces, ¿puede salir bien? Correcto. Pero todo es fruto de la improvisación. Y eso es lo que yo creo que un culé, una azubrana, por mucho que pueda alegrarse por la llegada de uno u otro, tiene que hacerselo mirar. Tanto es fruto de la improvisación que me parece que atenta a toda credibilidad que el presidente del club diga el jueves por la noche que bajo ningún concepto Dani Alves va a ser un hombre. No, pero que te quiero decir Juanma, eso es extrañísimo y luego el día siguiente que me pueden comparar con lo que dijo Florentino del never, never, never eso, pero es que... Pero la puerta es donde dije Diego, digo Diego. Es que es así. En esta misma rueda de prensa, en esta misma rueda de prensa como ha dicho Juan Pablo, se habla de la posibilidad de traer a Messi y a Iniesta. Lo de Iniesta pues sería un caso parecido a lo de Alves, ¿no? No sé cuántos años tendrá, 38, está en Japón. No, tiene menos que Alves. Vale, parecido. O sea, Messi acabas de ser incapaz de retenerle y se ha ido ni más ni menos que al Paris Saint-Germain hace cinco meses. Bueno, de hecho, es que es el titular que están privilegiando ahora mismo, me estoy metiendo en la prensa catalana, Sport, Mundo Deportivo, Marca también, Messi e Iniesta es lo que ahora mismo está ocupando... En esta misma rueda de prensa Mateo Alemani ha dicho sobre la masa salarial. Hoy hemos podido, hoy hemos podido inscribir a Xavi y su cuerpo técnico. No nos sobra nada. No nos sobra nada. Para enero ya veremos lo que podemos hacer. Y hablan en esta misma rueda de prensa de traer a Iniesta, a Messi y se filtra que pueden traer a Dani Olmo, a Sterling... Para calibrar... Perdona, Juanma, habla tú primero. Es obligatorio hacer el ridículo. Una cosa es sugerir que tú puedes traer a Andrés Iniesta, que a mí como línea de negocio, insisto, me parece una tomadura de pelo y un error total. Pero Iniesta está en el biselcove. Iniesta, si tú lo quieres, sinceramente, tú lo quieres recuperar, lo puedes recuperar. Tendrás un contrato, podrás negociar... Sí, sinceramente. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo esto es cabrear a Lemir. Pero vamos a ver, señor Laporta, usted no tiene ya experiencia al respecto de cómo se las gasta el Paris Saint-Germain con el propio FC Barcelona. Que se hicieron una fotografía con Berratti. Una foto con Berratti. ¿Y dónde está Berratti? ¿Dónde está Berratti? Que quisieron fichar a este chaval, ¿cómo se llamaba? Que tenía una pinta extraordinaria ese jugador. El francés, el francés, Rabiot. ¿Qué ha pasado con Rabiot? Estos señores, esta gente no hace prisioneros. El otro día, ayer o anteayer, en una reunión con socios compromisarios del Real Madrid, Florentino Pérez unas conversaciones preparando la asamblea en la que va a pedir una ampliación de capital para acometer las obras del Bernabéu, sobre todo el CSP de Retracti. Porque ahí, esa es la línea de negocio del Real Madrid. Porque en el Bernabéu, además, resulta que se va a jugar al fútbol. Pero esa es la línea que tienen que llevar los clubes como el Real Madrid, que no son clubes-estado. Bueno, pues en una conversación privada decía, es que nosotros, sorprendido, hemos ofrecido 200 millones de euros por un jugador y nos han rechazado la oferta. Un jugador cuyo contrato termina en junio. Eso es por unos meses, por unos meses de ese futbolista, hemos ofrecido 200 millones. Pero, ¿cómo puedes siquiera tener la jeta de decir que vas a recuperar a Leo Messi cuando no lo has podido retener? Porque la puerta Juanma ya da frase. Fíjate, ahora estamos cinco días con la prensa catalana, que habría que hablar con los compañeros de la prensa catalana porque han sido toda la vida así, estamos cinco días con que... El sábado y el miércoles el Barcelona se juega el sábado un poco de la temporada en Liga porque si el sábado no se gana al español. Al español, vale. ¿En Cornellà o en el Nou Camp? Es. Debut de Xavi no tan bueno porque no has ganado al rival de la ciudad. Se te escapa ya definitivamente los puestos europeos. Y luego el miércoles contra el Benfica se juega su futuro en Liga de Campeones. Que es... En Benfica es. En el Nou Camp. Es en Calo. Seguir consiguiendo dinero para la temporada. En Lisboa palmaron 3-0. En Lisboa palmaron 3-0. Una memorable actuación del... Ah, es verdad. No, lo digo... A ver, por calibrar el nivel de las cosas que está diciendo Joan Laporta que yo entiendo que en un estado de agitación como el que está viviendo ahora mismo la afición blaugrana pues a lo mejor puede sonar bien los nombres de... Sobre todo de Iniesta, etc. Pero... Iniesta está jugando al fútbol en Japón porque está parcialmente casi retirado del fútbol... No del fútbol. Del fútbol de alta competición de élite, quiero decir. El fútbol japonés no es un fútbol de élite. Allí a lo mejor tiene prestigio pero no lo es. No lo es. Digo que para... Hay que equipararlo a lo que generaría en la afición madridista escuchar a Florentino Pérez decir que nunca se sabe que el Madrid puede recuperar a Arbeloa o a Xavi Alonso. Pues yo decía que esto en el Madrid es inimaginable. En este Real Madrid. Florentino Pérez. Pero eso lo decía yo ya solo con lo de Xavi. El Madrid noveno en la clasificación. Un drama. Vamos. O sea, sería un drama la situación del Barcelona. Ha sucedido, ¿eh? Sí, sí. Noveno. Las justas. Que se está quemando la casa y la gente del Camp Nou bailando dentro. Es patético. Es patético. Lo peor de todo es que yo creo que si mañana hubiera elecciones a la presidencia del Barça volvería a ganar La Porta. O sea, seguro. Yo creo que sí. Yo creo que eso habla, por cierto, mal del resto de posibles presidenciables del Barça. Vale, habla muy mal porque en realidad La Porta que acaba de fichar un cromo como es Xavi no ficha un entrenador. Xavi a nivel de entrenador a nivel potente su currículo es cero. Es igual a cero. No hay nada. El ficha al jugador emblemático del mejor Barça de toda la historia. Y la gente votó a La Porta que consiguió los títulos pero la situación está tan radical. Además, Xavi era el reclamo electoral de Víctor Font. Que tampoco se la ha tenido que comer. Claro, claro. Yo creo que el candidato de las peñas del Barcelona y de los aficionados al Barcelona en Cataluña es La Porta. El candidato ideal para los aficionados del Barcelona en las 16 comunidades autónomas restantes era Toni Freysa. Toni Freysa. Bueno, el candidato ideal era el que dijo la verdad. Era el señor este tan amable este venerable persona. Tusquets. No, el presidente de la gestora. Carlos Tusquets fue el que dijo la verdad y me acuerdo que se lo comieron por los pies. ¿Por qué, Dani Blanco? Pues porque la gente en Cataluña en general y en Barcelona en concreto a nivel deportivo y a otros niveles también no quiere saber la verdad. No está interesada en saber la verdad. Cuando cierren el Camp Nou y ahí abran los almacenes Harrow y la gente en vez de ir al tercer anfiteatro se encuentre con que está en lencería de señora. ¿Entiendes? Se darán cuenta de que efectivamente no se puede gestionar así. Bueno, porque es imposible ganar unas elecciones vendiendo que vas a subir los impuestos que va a haber menos trabajo que te vas a recortar las pensiones. Claro, entonces tú tienes que vender ilusión aunque sea falso. Pues yo soy aficionado del bar de Nara y digo a mí yo me siento engañado. Entre eso y ser tan mentiroso demasiado la aporta me parece que hay algo medio. Es el que mejor ha vendido el pollino de los tres. Porque Vistro Juan tenía la banca de Xavi. Desde luego los borregos que le han votado. Y hablabas también antes de Tony Freyza es que Tony Freyza no sabemos tampoco qué propuestas Pero es el mejor candidato para el aficionado que no es catalanista. Pero el aficionado lo que se ha quedado es con que la aporta venía con ese rédito de ganar las Copas de Europa venía con la pancarta de no, le hemos puesto una pancarta en el Bernabéu ganar de clásico y de volver a veros. Y con la promesa del pollino ciego, cojo y sordo de que se va a quedar Río Messi sobre todo. Porque nos quedamos Guillermo con que el aficionado del Barcelona es de Barcelona y el aficionado del Barcelona es de toda España. Y hay 16 comunidades autónomas por eso el candidato ideal era Tony Freyza. Hay una pregunta, Dani. Es que he estado viendo antes la presentación de Guardiola que fue el entrenador de la porta. Ah, Guardiola era su... Cuando llegó al Barcelona y le presentaron de manera muy íntima, muy... Una rueda de prensa normal. Sí, pero que no abrieron el campo para... No, no, no. Eso no se ha hecho nunca. Es que esto es la idea de ahora. O sea, la Guardiola que... Bueno, no sabía por entonces pero era el elegido de... Una rueda de prensa en la sala de prensa. y también una institución del Barcelona. No abrieron las puertas del campo, ¿no? Como se han hecho con Xavi. Lo que pasa es que venía el filial también, ¿no? Que era un poco la solución de la casa. ¿Y Xavi de dónde viene? No, ya. Xavi viene de Qatar. Bueno, hombre, no sé. Sí que es verdad que ha jugado, es una institución en el Barça con todos los títulos que ha ganado, pero bueno... Y porque tienen que vender ilusión. Claro. Pero yo creo que la están vendiendo en la línea equivocada. Lo que están contratando no es un futbolista, es un agitador. Es lo que yo creo que están contratando. Es decir, un hombre que... Pues esto, lo estaba leyendo ahora, una tendencia muy negativa y esto tiene que cambiar. Ah, muy bien. Enhorabuena, Daniel Ves, por decirnos esto. Pero ¿cómo cambia? Con la peor plantilla del Barça en los últimos 25 años. ¿Lo quieres decir? Pues no tiene demasiado agarre objetivo, ¿verdad? Es sujetarse a un clavo ardiendo. A mí yo si fuera aficionado del Barça lo que más me preocuparía es que este Joan Laporta no tiene mucho que ver con el anterior, el de su anterior mandato. Este Joan Laporta responde muy bien también al arquetipo de lo que nosotros vemos muchas veces en los políticos actuales, que es que está marcado por un populismo que le lleva a prometer cosas que sabes que, bueno, van a tener cierto predicamento y que lo va a tener buena venta en la afición. Y me parece que Joan Laporta es, lo decía antes Dani, con los cambios de opinión en lo futbolístico, en lo que él es de barcelonista ideológicamente líquido. Es decir, se adapta al recipiente que lo contiene. Y en última instancia, bueno, pues si el público quiere Dani Alves, pues Dani Alves. Que la gente quiera hablar de momentos pasados gloriosos con Messi y con Eniesta, bueno, pues también. Y que este Laporta también tiene menos poder ejecutivo. Claro. Porque hay unos avalistas que deciden mucho y ahora también se le ha tenido que comer e intuyo que Xavi Hernández también tendrá mucho poder a la hora de decidir fichajes, salidas. Sí. Porque Xavi no habrá llegado para aceptar las decisiones de Laporta. Él, por ejemplo, ya ha pedido el regreso de Dani Alves. O sea que... Ahora que lo comentas, sobre Xavi y el poder que tiene la plantilla, precisamente por la llegada de Xavi, se ha ido Ramón Planes. Sí. Y Planes está fuera. Claro, claro. Es decir, el poder es de Xavi y si no ha podido venir el doctor... Pruna. Pruna. Es pues porque por temas contractuales pero al final Laporta es un poco cómodo. Sí. Está maniatado. Está totalmente. Bueno, que entren los tres tenores, ¿no? Ya está bien. Hombre. Hombre, vamos. O sea, no está mal tu mención pero la mía es récord en el radio. Es superior. Es superior la tuya. ¿La mía? ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno. Hago yo unas menciones. ¿Te animarías a hacer la tuya en este programa, Juanma? No, porque hay... No lo sé porque... Sí, David yo creo que hizo alguna. ¿No, David? Conmigo. ¿Qué pasa? ¿Te animas a hacer la tuya en los...? Está ahí, pero tienes ahí la mención. Sí, claro, por supuesto, toma. Tengo que poner los cascos, entonces. Toma. ¿Lo vas a hacer trabajar? Aquí tienes lo que lleva la cesta de libertad digital. En tu mano queda, ¿eh? ¿Pero con tu música o con esta? No, con esta no, con la mía. Ah, con la tuya. La mía es... ¿La puedes buscar, David? Pero mira cómo ven los peces en el río. Es como de la puerta... Pásale mi móvil, Dani. ¿Pero qué dices? Mucha improvisación. No te recomiendo que hagas la mano. A ver, hola, hola. Sí, en serio. Pero con los peces en el río lo haces. Es cambiar, es cambiar todo. Dani, dale al móvil que si no se va a apagar. David, tienes todos los efectos. Súbeme aquí, David. Son muchos efectos. Sube ahí. A ver, déjame. Pero espera, espera. Busca los peces en el río. A ver, ¿tenemos los efectos, David? ¿Los tenemos ya? Vale. Vale, espérate. Voy a poner un poquito nervioso. No sé cómo va a salir esto. ¿Partimos de vacío, Juanma? Sí, de vacío. Hombre, si dices que a lo mejor es la tuya, pues tendrías que hacerlo valer también, ¿no? De vacío, de vacío. Ya, pero es que ahora contigo ahí esto es como jugar en la mano de Lías. Me va a fallar. Voy a tirar a tablero, ya verás tú. Bueno, bueno. A ver. ¿Estás listo, Juanma? Vamos a ver. Sí. Venga. Bueno, pues nada. Esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y de Radio por solo 250 euros. IBA y gastos de envío incluidos podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si eres socio del Club Libertad Digital porque por 240 euros puedes disfrutar de los siguientes productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de vino tinto aljibes. Una botella de cava riojano becker blue chardonnay de bodegas escudero. Pajarito López ha cambiado ese efecto, ¿eh, David? Ahí como hay un choque de... Parece el Peacemaker de John Wayne. Una botella de 500... de medio litro de aceite de oliva virgen extra ecológico arbequina de fincas duernas. Espera, espera. No, no. Ah, no. Es glú, glú, glú. Glú, glú, glú. ¿No tienes el glú, glú, glú por ahí? No lo tiene. No te hacen trabajar a ti, ¿eh? En este turno nuevo. Tres latas de anchoas del Cantábrico y dos tarros... Sí. ¿Otra, otra? ¿Otra qué? Otra lata, son tres latas. Y dos tarros de lomos de Bonito del Norte en aceite de oliva de conserva Sanamaría. Bien, 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 bien. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. Una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos. La misma, la misma. Y tres tarrinas de 100 gramos de almendras. No, eso es la firma del libro de Federico. No, pero la firma estás firmando tú esta lación. La lata, la lata. No tenés la lata por ahí. Eso. Pistachos y Anacardos de Sucesores de Ignacio López. Eso. Y además, nuestra cesta incluye una tarjeta regaló de 15 euros para compra superheres a 100 euros en la tienda de Libertad Digital. Bueno, oye. No esperes más y reserva la tuya en el 900-841028. Pero ahora viene lo gracioso de verdad. Ah, vale, cuéntame. Que es juntar. Entonces, tenemos el jamón, la botella de cava, las conservas de Sanamaría, los pistachos, el vino, el aceite, el jamón, el jamón, la botella de cava, cava vino, cava vino, 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 primitivo Rovira. Vino, primitivo Rovira. ¿Qué es este, no? Eso. Este es el primitivo Rovira. Ah, vale, vale, vale. 9841028. vino, primitivo Rovira. ¿Y el teléfono? Correcto. Ya lo he dado. 900841028. 9841028. En fin, bueno, bien, no está mal, no está mal, no está mal. Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Podemos cerrar con los, podemos cerrar a nuestro teléfono, que casi se vuelve con los tres tenores. ¡Que se la llevan! Es un mix de dos estilos, el de Juan Pablo y el de Juan Manuel. La de Artifin es mejor. ¿Quieres que te haga la de Artifin? Ya la hemos hecho. Ya la hemos hecho, pero en todo caso te lo agradezco. Debería incluir la cesta de Libertad Digital, que está muy bien y voy a insistir todos los días, en que es que se la llevan. Porque es que no llegamos la mayor parte de las veces, no llegamos al día 3, 4 de diciembre, ya hemos acabado con todas las cestas. El año pasado me parece que por ahí, por el 3 de diciembre. Por eso digo, luego tuvimos que sacar otra de mesa porque por aclamación de la audiencia tuvimos que hacer un... Pone mandar a Sergio por la noche con el camión, Sergio mete las cestas, por favor. Sí, sí, sí. Sergio que dice, no, pero es que a mí me pillan mal porque ahora está dando la rueda de prensa a Zidane. Exactamente. Te voy a comentar. Digo que debería incluir la cesta de Libertad Digital una cena o algo así con Juan Mar Rodríguez, o sea, una cosa así, apañada y tal. Por supuesto. Con el conductor estrella del transporte de Pegas. No, no, eso va incluido una cena, pero tienes que llamarte Ingrid, tienes que tener 25 años y ser azafata de las aerolíneas suecas. Ah, sí. ¿Suecas? Si no, no. Que por Instagram un día una chica muy graciosa me dijo, te lo prometo. ¿Qué te dijo? Dije, me dice, me llamo Ingrid, tengo 25 años y soy azafata. Pero soy rusa. No, no, española. Española. Guapísima y simpaticísima y la dije, pues elige el sitio y la hora que yo me presento ahí. Y todavía estás esperando. No, no era un bot porque estoy esperando todavía. Ah, ¿era un bot? No, no era un bot porque había adjuntado a vídeos y tal y era ella. Te estás esperando todavía. Ah, bueno. No, no. Hombre, pero si estoy esperando, no era, bueno, sí puede ser un bot. Nunca me has enseñado ese documento. Era más bot, más bot que no, lo estás esperando. Nunca me has enseñado ese documento. Bueno, los que no son bots son nuestros oyentes, nos han dejado estos mensajes al 69370481. Hola, amigos, ¿cómo voy a disfrutar cuando Vinicius coja a Dani Alves por banda? En una carrera tan larga, es que vamos, las palomitas, vamos, las estoy cogiendo ya. Y bueno, y que vuelva a Puyol también, hombre, sí, hombre, claro. Buenas tardes. ¿Os acordáis de Dani Alves teatrero, ¿eh? Pues ahora yo creo que con la edad que tiene va a ser mucho más, porque es más perro viejo. Vale, Dios. Laporta ha fichado a Alves. Sugiere fichar a Iniesta. A ver si va a estar pensando también en fichar a Xavi como entrenador jugador, ¿no? Es una opción, no creáis. Si el Madrid presenta a un tío de 38 años así, tenemos meme, como ya se han dicho antes, para un año entero. Buenas tardes, compañeros. El Barça es un desastre. Alves es una superestrella, el otro es una superestrella. Vaya, vaya desastre, vaya gestión. Y encima, 10.000 personas a ver esto. Un desastre. A Koeman le deben dinero, que lo repesquen para la defensa. Buenas. Hombre, si vuelve Iniesta, será para vender vinos, como que para jugar no lo veo. Saludos. Decidle a Laporta que en diciembre Gareth Bale queda libre. Sinceramente, creo que el Barça ha fichado a Dani Alves para controlar el vestuario. Un contrapeso que necesita Xavi en el vestuario. Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que Dani Alves ha sido un grandísimo futbolista y le puede ser muy útil al Barcelona, pero que muy útil estoy con Juanma. Te la puede liar más de una vez. Venga, Fútbol de Radio, soy los mejores. Lo de Koeman. He dicho que te la puede liar porque es muy bueno. Pero no he dicho que vaya a ser útil. No me atrevo a decir eso. Dos chispazos van a ser. Dos chispazos. Con este último oyente. Dos chispazos. Me gusta mucho que Juanma Rodríguez está levita con Vinicius y es una de las cosas que me llama la atención y bueno, está bien. Mira, esta mañana le he enseñado a mi madre la alambreta que le hace ayer a un jugador de la selección y digo, joder mamá, digo, cómo me le ha tapado la boca este chaval. Dice, hijo, pero lo tienes muy fácil. Mi madre es muy sensata. Yo creo que como todas las madres. Sí. Y dice, hijo, pero lo tienes muy fácil, ¿no? Con pedir perdón. Digo, pues tienes razón. Pues claro, lo que pasa es que nos cuesta mucho a los periodistas, ¿no? Pedir perdón. Mucho. Yo creo, ¿verdad? Tenemos razón porque estamos aquí con un micrófono, ¿no? Estamos opinando. Peores cosas se han dicho de Benzema pero tampoco se han pedido. Y fíjate que sirva este programa de ejemplo de lo que está pasando en la afición del Madrid. 50 minutos y no hemos mencionado a Bale. Bueno, pues no importa. Esta noche, ¿no, Juanma? Es que yo creo, bueno, un poquito, pero ya dijimos ayer, es que hay poco que decir ya. El coche escoba, una mención. Es que ya hay poco que decir. No, pero es que Bale jugó su último partido cuando íbamos en chancretas y bañador. Sí, ya te he oído. Sí, 28 de agosto. Y quizá vuelva cuando estemos con el abrigo y la bubanda. si Bale ha visto a Dani Alves igual piensa que sigamos en verano. Sí, bueno, lo que pasa es que en el Madrid yo creo que lo dan por amortizado. Hombre, es una tomadora de perro. Bueno, que nos tenemos que marchar que si no Luis Herrero no empieza su hora. BIO, primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. se lo vamos a recomendar a Gareth Bale, por ejemplo. A lo mejor tiene problemas para descansar por las noches y BIO le va a ayudar mucho a mejorar la síntesis de proteínas, a regenerar la energía de las mitofondrias. BIO no tiene mención en mi programa. Ah. Pues debería ponerse las pilitas. Pues debería ponerse las pilitas, porque algo me sacó de eso. Pero ponerse las pilas, el conductor del programa, BIO. No, BIO, BIO. Ah, BIO, vale, perfecto. Esto es una ofrenda personal hacia mí. Vale. Bueno, BIO trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para que usted esté perfectamente respirando aire de la mejor calidad. Y BIO es lo que hace un producto 100% español, tecnología asturiana, y un número de teléfono, 900-730-122, 900-730-122. Llame aquí y se va a sorprender. Nos echa Luis Herrero. Así que nos marchamos, chicos. Gracias, hasta luego. Adiós. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.